Ahocha.info Vamos a registrar una solicitud a la sala de lo penal del Tribunal Supremo de Justicia en la que pedimos la reapertura de la querella criminal que presentamos Izquierda Unida, el Partido Comunista y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas contra el ciudadano Juan Carlos de Bordubón por siete presuntos delitos de corrupción. Esta querella fue desestimada en su día y entendemos que es necesaria su apertura. Era una querella que tenía sentido en su día, tiene más sentido y si cabe cuando el ciudadano Juan Carlos de Bordubón está siendo investigado por la Fiscalía y se están investigando casos de corrupción muy graves, presuntos casos de corrupción muy graves en las que el rey emérito está implicado. Estamos aquí y seguiremos estando porque entendemos que hay que hacer justicia, toda la ciudadanía, cualquier ciudadano y hijo de ciudadana debe ser igual ante la ley y ante la justicia y nosotros y nosotras creemos realmente en una justicia igual para todos. En ese sentido la justicia debe actuar y no debe permitir que la casa real envuelta desde hace años en diferentes casos oscuros y de corrupción pues que ya actúen. No puede ser que por ejemplo, por poner un ejemplo, un cantante utilice su arte para criticar a la monarquía, a cualquier institución o a cualquier entidad y sea perseguido por la justicia y este señor campe a sus anchas, pues vadeando todas las corrientes que le señalan como presunto corrupto. Obtener una constitución, la del 78, de la que hayan pasado años y que consagra la figura del rey como inviolable, pues parece ser que no es muy lógico, que lo que debería ser es reabrir el melón otra vez y preguntar al pueblo qué es lo que quiere, si monarquía o quiere una república. Esperemos que esta querella se reabra y este señor sea en todo caso investigado y en todo caso juzgado por los delitos que se le acusarán.